El aporte de la Universidad de Costa Rica ante la pandemia ha sido numeroso. Diferentes centros de investigación y proyectos de acción social han dirigido sus esfuerzos contra la COVID-19, enfermedad que llegó de repente y que ha resultado ser un reto para múltiples sectores. En esa batalla, hay quienes pelean por nuestra nación silenciosamente. Este es el caso de los investigadores del SIMPA, el Centro de Investigación en Matemática Pura y Aplicada de la UCR, tantas veces mencionado en conferencias de prensa. Desde que se registró el primer caso en Costa Rica, hemos tenido la oportunidad de trabajar con la gente del Ministerio de Salud y la OPS en el diseño de escenarios, proyecciones, estudio de impacto. El SIMPA, con su conocimiento técnico, ha contribuido en la modelación matemática de la dinámica de la pandemia y esto le ha permitido a las autoridades gubernamentales tomar decisiones. Dentro de la UCR también ha cumplido una función primordial para que la institución cuente con protocolos sanitarios, protocolos que, por ejemplo, tendrán que aplicarse en la prueba de admisión que está programada entre el 1 y el 20 de diciembre. La parte de nosotros ha sido el desarrollo de modelos matemáticos para que ellos tengan insumos para ver el efecto que pudieran tener hacer estas pruebas bajo la situación actual que está viviendo el país. De acuerdo con Sánchez, el SIMPA ha brindado recomendaciones técnicas a las autoridades universitarias con el objetivo de que, con los protocolos, se minimice el riesgo de contagio a la hora de aplicar las pruebas presencialmente. Lo que hacemos en la parte de modelación es ver cuántas infecciones o cuál sería la incidencia de hacer el examen, cuántas infecciones se pueden dar durante este examen y estudiamos o simulamos cuál sería el efecto de usar diferentes tipos de mascarilla, bien sea de tela o quirúrgicas. Las recomendaciones han ido con base en la disminución del riesgo y con eso pues es ya las cosas que sabemos, honestamente, el uso de equipo protector y el distanciamiento. Y con respecto a la prueba, pues el distanciamiento creo que implica el uso de muchas aulas para tener pocas personas en el aula. El SIMPA ha contribuido al país en otros panoramas sanitarios y cumpliendo la misma labor cuando el sistema de salud costarricense ha tenido que enfrentar enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya.